El Partido Revolucionario Institucional se prepara para la renovación de su comité directivo estatal. El problema surge por un padrón poco confiable, cuya última actualización data de hace cuatro años, 2015. Esa lista de militantes, que es reconocida por el Instituto Nacional Electoral, incluye lo mismo a personas que fallecieron en los últimos años, que a quienes eran PRIistas, pero hoy ya se encuentran en otros partidos, como Acción Nacional o Morena. Lo cierto es que sin importar quién gane en el proceso interno del PRI, el partido enfrenta el reto de no dividirse aún más, porque a este paso terminará aún más reducido. De ello le voy a platicar en mi columna de este viernes y le invito a leerla en Horacero.mx. El Partido Revolucionario Institucional de la Ciudad 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 de la